¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién cojones nos quiere matar? ¿Tienes el teléfono ahí? ¿Eh? ¿Tienes el teléfono móvil? ¡Que si tienes el móvil encima! ¡Dámelo! ¡Dámelo coño! ¡Mierda! La puta batería. ¡Cuántas veces te he dicho que cargues el teléfono por la noche! ¡Joder! Luego te pasa lo que te pasa. Fue idea tuya venir a este puto sitio. Aquí, al culo del mundo. Y ahora por tu culpa la hora está muerta. Fue idea tuya que viniese el coñazo de tu amiga. ¡Yo quería que estuviésemos solos! ¡Mierda! ¡No tiene cobertura, joder! Ahora solo podemos esperar a que pase alguien. Pero si esta atajo no lo conoce nadie, Daniel, nadie. La gente va a la presa por la carretera general. Solo lo conoce un listillo como tú. ¿Pero quién cojones será ese loco? ¿Y por qué coño nos quiere matar? ¡Tú lo has dicho, un loco! ¿Y si viene a por nosotros? Tú lo acabas de decir, por aquí no pasa nadie. ¿Pero qué enemigos tenemos nosotros? ¿Y la Lore? No creo, no creo, no para esto. Lo decidimos ayer. Nadie sabía a dónde íbamos a venir hoy. No. Y la Lore lo sabía porque se lo dijimos esta mañana. ¿Tú se lo has dicho a alguien? ¡Contesta, joder! ¡Se lo has dicho a alguien más! ¡Basta, Daniel! ¡Basta! Vale. Tengo que contarte algo. Parecía un tipo. Era un tipo raro, súper raro. Vestido militar. Parecía muy seguro de sí mismo. No sé, me gustó. Era inquietante. Me lo follé, Daniel. Me lo follé cada vez que estás de turno. Cada noche, Daniel. Estoy harta de que seas un tío metódico, perfecto. Siempre follando con la misma música, con tu mismo aroma, con la misma luz indirecta, la misma canción, la misma postura. Estoy harta, Daniel. ¿Y por eso cada vez que estás así sales y te follas el primer loco que te encuentras? Daniel. Apetecería que me echaras un polvo imperfecto, que me subieras sobre una barra y me jodieras bien jodida. ¿Y ahora qué coño tiene que ver todo eso con que este loco nos quiera matar? Daniel, ¿no te enteras? El tío empezó a exigirme cosas, a pedirme más. Le dije que no quería verlo. Le dije que no quería más nada. Es que... Estás loco. Tiene la casa llena de armas. Es un militar, un psicópata. Y ahora quiere me matar más a mí. Y a ti también, Daniel. A ti también. ¡Por tu culpa, sos puto! ¡DANIEL! 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 ¡No, cariño, por favor! No, Daniel, Daniel. No, mi amor... No... Aguanta... Dani... Eso... No fue nada. No significa nada para mí, de verdad. De verdad me gustas solo tú Me gustas tus detalles, tus detalles conmigo Me gustas cuando te levantas en la mañana y me despiertas Dándome besos en la espalda Y ahora me he dado cuenta mi amor Que solo quiero estar contigo Que te quiero Gracias por ver el video